¡Oh, con el mamá! ¡Muñones a las mujeres, amigas! ¡Maldito, tengo maldito! ¡Suscríbete a este señor perdido! ¡Y arriba de las celulares, señores! ¡Y por esa te dos mujeres acabando con mi vida! ¡Maldito, maldito, maldito! ¡Maldito, maldito, maldito! ¡Maldito, 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 maldito! Una familia, una familia. 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 Una familia. Una familia, 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 una familia. Una familia. Una familia, 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 una familia. Ahí están, una familia. Una familia, una familia. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está.